Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día a solicitud de un suscriptor del canal voy a hablar un poquito más sobre las moscas y los tipos de moscas que hay Voy a dejar un link aquí en la descripción del video a otros videos que he hecho a lo mejor no tan gráficos como lo que voy a hacer ahora en donde explico los distintos insectos que hay, las moscas que corresponden para cada etapa o tipo de insecto En las etapas me refiero a la etapa larvaria, pupa, si es que es un ciclo completo o un ciclo incompleto Bueno, vamos a ir revisando aquí las distintas moscas que tengo Hay un tipo de mosca que se llama ninfa y que representan la etapa ninfal de un insecto que vive en el agua Hay distintos patrones como pueden ver, tengo varios acá, como digo uno se refiere a estos patrones como ninfas Existen lastrados, lastrados quiere decir que en su construcción fueron hechos o con plomo o con tuxteno o con bolas como las que ven aquí con bolas de bronce o de tuxteno Hay de distintos tipos e incluso hay como los que ven aquí sin lastrar Como en el mismo ámbito o tipo de insecto, estados ninfales o pupas de las moscas Existen las moscas que son conocidas o denominadas, perdón, huets Las huets, tengo varias acá como pueden ver, no son lastradas Y representan una etapa larvales del insecto que están saliendo a la superficie Normalmente no se pescan en deriva muerta Sino que usualmente uno lanza abajo y cruzado y empieza a derivar la mosca y obtiene buenos piques También son conocidas como soft hackle porque hay varias que se usan plumas suaves en el collar de la mosca Aquí al principio, en donde generan como un efecto de vida a la mosca Después podemos pasar a las moscas secas Las moscas secas ya representan la etapa adulta del insecto Hay de distintos tamaños y distintos tipos Normalmente las moscas obtienen su nombre ya sea por el diseñador o la persona que los creó También hay de distintos tipos Como pueden ver acá se construyen con distintos materiales Algunas la pluma se ata perpendicular al anzuelo O otras se atan paralelas Las paralelas son conocidas como parachute Aquí tengo unas moscas secas muy chicas como para que lo vean Pero a ver, aquí Esta es una parachute porque básicamente La pluma se enrolla alrededor del post El post es lo que ven acá Y no perpendicularmente al anzuelo Se utilizan distintos materiales, ¿cierto? Hay algunas más clásicas que hay otras y hay otras que dan resultados en todos lados Hay algunas que son más realistas que otras Y hay algunas moscas secas que son 50-50 Que se llama cripple Que la mitad del cuerpo queda sumergido en el agua Y la otra mitad flota Es ideal de usar cuando hay un hatch Y hay muchas moscas que quedan atrapadas en la superficie del agua Después tenemos las streamers Aquí tengo varias Las streamers imitan otros peces Y en algunos casos otros insectos Como pueden ver son más grandes También tienen plumas Pueden tener, si se fijan aquí Uno o más anzuelos Pueden tener ojos Como ven aquí Hay de distintos colores y tamaños Y también pueden tener Ser lastradas en la cabeza con un cono O con una punta de... Una bola de tungsteno O también se lastran en el cuerpo al momento de atarlas Para darle peso y que se hundan más rápidamente Eso básicamente son los tipos de moscas que hay Más adelante voy a hacer una serie de videos Atando una wet, una ninfa, una seca y una streamer Y es muy probable que la streamer sea la más clásica de todas Que es la Gullibugger En el caso de la wet Seguramente una Royal Coachman O algo similar Una seca, una Adams Que es bastante buena para todo tipo de lados Lugares y condiciones Y seguramente en una ninfa Voy a hacer una Harris Hair O una... Estas son las Harris Hair O una Peasant Tail Que son bastante conocidas Hay distintas variaciones Dependiendo del atador, ¿cierto? Pero básicamente esas son las moscas Que existen Hay algunas moscas más pequeñas Que no las he mencionado Pero voy a aprovechar de mencionarlas Ya que estamos hablando de las moscas Que son las Midges Las Midges Son moscas que imitan No sé si la alcanzan a ver ahí Las larvas de los mosquitos Hay distintos tipos de mosquitos No solamente los zancubos Que pican a la gente Los zancubos Es una variedad de mosquitos Que son hematófagos O sea, se alimentan de sangre Pero las Midges En la mayoría de los ríos Siempre hay Y tienen la ventaja De que no solamente en ríos Sino que en lago Y pueden generar Una buena pesca La ventaja es que siempre hay Incluso Tanto en verano como en invierno Para las personas que viven En otros lugares Donde se puede pescar en invierno Se mantienen activas En el sentido que Hay hatch Hay crecimiento Y hay eclosiones De Midges Siempre Y obviamente Las Midges adultas Son súper chicas Están consideradas Dentro de las moscas secas Que les mostré Y una imitación clásica De una Midge adulta Son los Griffin Nuts Como los que ven aquí arriba Espero que este video Les haya gustado Obviamente Con el tema del atado Vamos a ir mostrando Distintas moscas Me voy a centrar En las clásicas Voy a hacer un video De las moscas clásicas O las 10 moscas No sé si las 10 Pero si las moscas clásicas Que dan resultado En todos lados Ya sean Ninfas Secas Streamers O wets Los Midges Las voy a considerar Como ninfa Por lo menos Las varias de los Midges También se las voy a mostrar Y seguramente La Griffin Nuts Que también da buen resultado Si les gustó el video Y la persona que me lo solicitó El suscriptor del canal Le gustó Por favor Háganmelo saber Si quieren algún otro detalle También háganmelo saber Para hacer un video más en detalle Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal